¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando, deme más perros, quiero verlos gritando, quiero más perros, ya los oigo ladrando, que el cartel trae el mando y venimos a cavarlo. ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando, deme más perros, quiero verlos gritando, quiero más perros, ya los oigo ladrando, que el cartel trae el mando y venimos a cavarlo. El águila que devoró la serpiente, poderoso como un AK-47 Piencenlo dos veces antes de intentar tocar la gente De donde vengo las cosas son muy diferentes Como el jefe de jefes, tengo a mis dedos en la línea Para llorar como niñas cuando sientan mis mordidas Aún no han hecho la tumba para el real Mesías Soy un maestro, el tipo de médico, ligero como el viento Muchos me quieren ver muerto, pero lo siento, soy más duro que el cemento Y en la calle recibí el mejor entrenador ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltando Deme más perros, quiero verlos gritar Quiero más perros, ya los oigo ladrando